hola chicos de youtube me llamo me estoy acá en un novio con mi prima se aprendieron ya empezó la grabación el video de hoy vamos a hacer pistachas si vamos a ver su casa y además después vamos a mostrarle el roblox porque ya nunca lo conoció bueno si lo conoce un poco ya pero los juegos que yo puedo jugar no los conoce porque los necesita con robux yo obviamente tuve robux como fue como ya sabían en la cuenta de diodo yo tenía robux bueno tenía porque ya los usé pero ustedes no se dieron en cuenta porque ahí no era youtuber no sé qué no sé qué pasó no me acordé en el primer vídeo entonces ay no fui el primer vídeo perdón pero bueno vamos a grabar el minecraft y espero que les guste muchísimas así que vamos ayúdame cómo sé qué no sé cómo no te lo hago bueno quiere hacer un piso de hielo para ir a los diferentes dólares y sí mirando para la que se vea a la que se vea a la todo en el año va a ser un caminito para mi casa así así todos pueden ir a leer a nadie va a poder entrar porque no hay una sinis a en la que puedan entrar gente pero bueno será lo que será un poco más cerca pero que se vea para arriba o si no te veo muy cerca si pero ponen un poco más al aire ponen un poco más arriba ahí ¿lo ves? espera ahí antes de ya te vean las nubes bueno chicos creo que esto nos va a tomar un rato así que vamos a hacer un corte y después nos vemos